¿Qué tal amigos bondadosos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Jardín La Bondad. El día de hoy les estaré presentando un pequeño recorrido del jardín de mi suegra, a petición de mi amiga Carla del Jardín Catracho. ¡Comencemos! Y aquí empezamos con este pequeño recorrido por este hermoso jardín. Les comento que este pequeño video hicieron favor de enviarlo, ya que nosotros vivimos a 6 horas de distancia, entonces se nos hizo difícil ir a grabar personalmente. Les prometo que cuando tengamos la oportunidad de ir a visitar a la familia, les estaré grabando todo el jardín, más despacio, para que puedan disfrutar de toda la hermosura de plantas que hay acá. Porque esto no es todo el jardín, esta solo es una parte que les estoy compartiendo. Espero les guste este recorrido, que lo disfruten y me acompañen hasta el final. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video